Música Que tal amigos como estan Yo soy Andy o Go Somos GameArme y hoy estamos En un día mas, en un día mas Para mi canal y me un ver en el titulo Hoy nos encontramos en lo que viene a ser Otro video informativo Hablando sobre una filtración Que les traje lo que viene a ser la semana Pasada al canal y que la verdad No creíamos esto acerca De esta información que es algo Totalmente increíble Y que en serio nadie de los filtradores De GTA V Online, de comunidad inglesa Y española creíamos acerca De lo que viene a ser la filtración Que les traje a hacer lo que viene a ser Una semana al canal, vale Y antes de iniciar con lo que viene a ser La información acerca de esta filtración Me encantaría que me dejaras un like Y suscribieras para seguir trayendo Más videos como este, también trucos y glitches También recordar que el truco De duplicar auto que les traje ayer Sigue funcionando en algunas consolas Por lo cual te puedes pasar por ese truco A ver si en tu consola sigue funcionando Y bueno, como dije Lo voy a dejar en la descripción de este video Y bueno, ahora sin agregar Pasemos con la información A ver que la filtración que les traje Hace unas cuantas semanas, vale Mucha gente sabrá que el día de ayer Sacaron lo que viene a ser un nuevo coche Y una nueva moto en GTA V Online Y lo que viene a ser el coche y la moto que sacaron Yo ya la había filtrado en el canal Hace unos cuantos días Que como ustedes saben El coche era de tres ruedas Y la moto era una moto como rústica, vale Como la moto del DLC de moteros Pero todos creíamos que lo que viene a ser Estas motos y las demás cosas que aún faltan Porque aún falta lo que viene a ser La moto de Trump Y las otras motos que aún faltan Que añadan a lo que viene a ser el juego Nosotros creíamos que esto no era parte Del DLC de moteros Sino que era parte Del DLC de Halloween Que ya estábamos lo que viene a ser Teniendo expectativas Acerca de este DLC Ya que como ustedes saben Roadster siempre ha sacado En lo que viene a ser los últimos años Un DLC para Navidad Un DLC para San Valentín Y también un DLC para Halloween, vale Y estas motos como ustedes pueden ver Eran un poco futuristas Había una que tenía una calavera, vale Y por intuición Y porque básicamente ya habían sacado El DLC de moteros Nosotros creíamos que lo que viene a ser Esta moto, esta filtración Era para lo que viene a ser El DLC de Halloween Y nos hemos equivocado Ya que básicamente están sacando esto En una semana después Del DLC de moteros Y técnicamente es lo que viene a ser Una filtración Lo que viene a ser un micro DLC De lo que viene a ser Del DLC de moteros, vale Por lo cual no viene siendo Implemento del DLC de Halloween Como todos creíamos, ok Y por eso es que les traigo este video Para aclarar un poco, ok Aquí veremos cuando van a sacar Lo que viene a ser las demás motos Seguramente el día que voy a subir este video Hayan sacado dos nuevos coches Que les habré filtrado, vale O si no, lo van a sacar Lo que viene a ser el siguiente martes, vale O lo pueden sacar el día de mañana O lo pueden sacar el día de martes Y ya sabremos cuando van a sacar Lo que viene a ser las demás motos Que también filtramos aquí en el canal, ok Como ustedes saben, falta la moto de Trump Falta la moto con la que viene a ser la calavera Y falta otra moto más Por lo cual aún tenemos Unos tres coches más Que van a añadir Para lo que viene a ser Como un micro DLC Una añadidura Del DLC de moteros Y no como dije Que nosotros queríamos Todo el mundo creía Que esta era parte Del DLC de moteros Digo, perdón Del DLC de Halloween Que me estoy equivocando Y pues eso Nos ha dado una buena sorpresa Y en verdad Lo está colocando Como micro DLC De lo que viene a ser Del DLC de moteros Y no vamos a Y aún no sabemos Perdón Cuando van a sacar Las demás motos Como dije Puede ser O el día que estoy subiendo este video Ya pudieron haber sacado Una u otra moto nueva Vale O quizás Lo saquen el siguiente martes Y no lo sabremos Ok Y pues nada Espero que este video informativo Te haya gustado Y hayas entendido Por qué están sacando Lo que viene a ser La filtración que les trajo Unas cuantas semanas Al canal Por qué la están sacando ahora Y no como yo dije En el DLC de Halloween Y es porque Todo el mundo nos equivocamos Y nadie esperaba esto En lo que viene a ser En GTA V Online Y pues nada Yo soy Andy Go Como aquí de Marme Si el video te ha gustado Recuerda dejar tu like Y compartirlo con tus amigos Nos estamos viendo En lo que viene a ser Un próximo video Que tengas un bonito resto del día Bye